Llegó la cumbia, llegó el sabor Un mar de vino, yo no lo necesito Con unas copas me bastó para entender Que los amores no son buenos a la fuerza Tampoco es bueno rogarle a una mujer Aunque no niego que todas son hermosas Pero hay ingratas que no saben amar Porque un espejo refleja en su belleza Luego les crece su tonta vanidad Que yo te quiero, dijiste a tus amigas No te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que cuando quieres me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise ya se me está olvidando Y eres mala, muy mala mujer Pero con mi tinto yo te olvido De arriba las palmas todos Un mar de vino Yo no lo necesito Con unas copas me bastó para sacar Aquella espina que dejaste aquí en mi alma Por tu cariño no volveré a tomar Que yo te quiero, dijiste a tus amigas No te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Que yo te quise ya se me está olvidando Y tráigame esa botella Y tráigame esa botella cantinero Que ni falta que ponemos cinco más Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que no te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise ya se me está olvidando No te olvido ni teniendo de mi